La polémica, el chisme, el bochinche siempre hacen parte también de los realities que se ven en la televisión colombiana y el desafío de bots no puede ser la excepción. Hay un hombre, un morenazo llamado Rapelo, que se ha llamado la atención de varias participantes, empezó una bonita amistad y una complicidad con Juli cuando estaba en su equipo, en Alfa. Luego de la salida de Juli, igual estos dos han tenido acercamientos, ella lo invitó a comer, siempre que tienen la oportunidad de estar juntos siempre están ahí uno para el otro. Pero cuando llegó Aleja a la casa de Alfa, las cosas se complicaron porque Aleja también empezó a tener mucha afinidad con Rapelo, incluso duermen juntos. Pues aunque Rapelo tiene novia, este no deja de coquetear con ninguna de las dos. Y en las redes hablan solamente mal de Juli o mal de Aleja, pero no miran a Rapelo, que él le da pie a estas chicas para que empiecen a quizás a emocionarse con él. Aunque Aleja ya le fue muy clara y le dijo que era bueno que dejara las cosas claras con Juli porque todo mundo ya estaba hablando y es cierto, toda Colombia también está hablando. Pero aún así Rapelo no desaprovechó la oportunidad para coquetearle a Aleja, tanto así que le dijo que ella era una mujer espectacular y que si fuera en otra situación a él le encantaría conocerla. Y que ojalá le llegara un hombre como él entre risas, pero ustedes saben que entre risa y risas la verdad se asoma y si quizás fuera otra oportunidad a él sí le caería de una. Pero así todo no deja de coquetearle, no dejan de compartir y de echarse piropos el uno al otro, tanto que también la Aleja le dijo que ella una vez se imaginó que llegara un hombre de su vida así como él. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenme lo saben en los comentarios. Adiós.